Hola, soy Carmen Oteo, soy abogada, me considero doctora, he escrito algo y me han invitado de la Biblioteca Municipal de Jerez para hablar de la propia biblioteca. Estamos en la sala de los fondos patrimoniales y no puedo empezar mejor el día que hablando de la propia biblioteca y de mi experiencia, tanto en mi época de estudiante como después ahora recientemente en materia de investigación para un libro. Para mí las bibliotecas junto con la iglesia son un reducto de civilización en las ciudades. Creo que son de los pocos sitios donde se puede estar gratis, en silencio y acompañado. Es un privilegio hoy en día en una sociedad de ruido y de aislamiento. Considero que la cultura, la literatura, no debe de servir para distinguirnos ni para elevarnos, sino para acercarnos a los demás. Para mí la literatura no es erudición, sino pasión. Mi padre era un apasionado por el arte y nos enseñó que el conocer sin sentir no servía absolutamente para nada. Las bibliotecas son, digamos, la memoria del alma de las ciudades. Cuando dicen que Jerez es inculto, yo siempre invoco la biblioteca de Jerez hecha en su mayoría de donaciones privadas, de personas, algunas ya olvidadas, que durante toda su vida acopiaron la memoria colectiva de la ciudad con libros muy importantes, si es que los libros son importantes por su antigüedad o por su valor literario, y los donaron a la ciudad de Jerez. Y hoy podemos presumir no solo de que nuestra biblioteca es de la más antigua de Andalucía, tengo entendido, y quizás de España, sino del importante fondo que tiene, gracias a todas esas donaciones. Yo tengo un recuerdo de la biblioteca, la he vivido en dos momentos muy distintos de mi vida, porque los libros, como la experiencia, dicen cosas muy distintas según el momento, como visitar una ciudad, no es lo mismo ir de excursión, de viaje de fin de curso, que de viaje de novio, que después volver a ella buscando recuerdos. Pues los libros a lo largo de la vida dicen cosas distintas, y la experiencia de la vida también. Yo vine a la biblioteca ya un poco mayor, cuando empecé la carrera y me venía, yo decía que veraneaba en la biblioteca, me pasaba el verano entre la placita del banco y la biblioteca, y a lo que venía sobre todo era a lo que se va a la iglesia, a la playa y a la biblioteca, a mirar. A mirar cómo miran los demás, a mirar cómo estudian los demás, a mirar cómo se distraen los demás, que esa es una enseñanza de la vida. Me gustaba en los museos, mirar cómo los demás miran los cuadros y las esculturas, tanto como mirar los cuadros mismos. Hoy en día hay mucha gente que no mira, que no observa, que pasa de largo, o que se intenta hacer una foto para testiguar que ha estado en el sitio, más que para sentir lo que ha vivido. Yo me tiré, ya digo, el primer verano de mi carrera de Derecho estudiando aquí en la biblioteca, con sus mareas altas y sus mareas bajas, porque la biblioteca igual se llenaba de gente que se quedaba vacía, con sus momentos de sopor, de ensoñación, de ilusiones, con su amor de verano, y tengo un gratísimo recuerdo, no es que estudiara demasiado, pero tengo un gratísimo recuerdo de esa época de la biblioteca. Y ahora después he vuelto recientemente, antes del encierro, del confinamiento, porque estoy intentando escribir un libro, y Cristóbal Orellana, que como sabéis es el encargado del importantísimo también archivo municipal, me ayudó y me está ayudando a descubrir cosas que quiero dejar plasmadas en el libro, no como especialista ni como historiadora, sino sobre todo para no meter la pata y para ambientarme en la época sobre la que quiero escribir. Yo creo que el único gran peligro que corren las bibliotecas es momificarse o convertirse en un panteón de libros ilustres, y las bibliotecas tienen que tener las ventanas muy abiertas, las puertas muy abiertas. A mí me gustaría que esta tuviera la puerta principal abierta y se entrara y se saliera por la puerta principal, porque es muy importante lo que hay dentro y también es muy importante la gente que entra y que sale de ella. Así que, con la confianza de que la biblioteca es un lugar donde se aposenta la memoria del alma de Jerez, os invito a todos a que vengáis a la biblioteca. Nada más. Gracias. 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 Gracias.